Ay mujer, la vejez ya no llegó Solitos conversamos con mi amada Recordando los años ya vividos Nos conocimos siendo jóvenes en la vida Ya cumplimos como padres ante Dios Dando cariño y ternura a nuestros hijos Hoy los hijos van creciendo como todos Y van saliendo uno a uno del hogar Solo te pido Padre mío por mi amada yo también Descansar los dos juntitos con tu paz y bendición Esperemos el momento sin reproches mi Señor Solo te pido Padre mío por mi amada yo también Descansar los dos juntitos con tu paz y bendición Esperemos el momento sin reproches mi Señor Ojalá que mi Dios no lo permita Que mi amada yo quedemos tan solitos Después de haber criado tantos hijos Si así fuera, ¿qué será de estos dos viejitos? ¿Cuántas cosas hemos vivido en este mundo? Y por eso es que me inspiro en estas letras Rogando a Dios que no permita esta desdicha Queda Señor para estos dos viejitos Solo te pido Padre mío por mi amada yo también Descansar los dos juntitos con tu paz y bendición Esperemos el momento sin reproches mi Señor Solo te pido Padre mío por mi amada yo también Descansar los dos juntitos con tu paz y bendición Esperemos el momento sin reproches mi Señor